¿Qué tal? Ya estamos aquí en Economía de Frente, en esta ocasión con la presencia de Alfredo Ávila, Ernesto Farid Santos Coy, temas interesantes, comenzamos. Economía de Frente Y ya estamos aquí con mucho gusto, con el privilegio de estar con ustedes en Economía de Frente, con la cordial presencia de Alfredo Ávila. Gracias. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Me gusta el día, Eduardo. De Ernesto Farid Santos Coy. ¿Cómo estás, Ernesto? Eduardo, Alfredo, ¿qué están, amigos? ¿Cómo están todos? Muchas cosas, muchas cosas de qué hablar. A ver, cuando se graba este programa, que no pasa en vivo, por obvias razones, Evergrande dice que ya reestructuró algunos asuntos de los pagos que tenía que hacer este jueves, pero no sabemos los detalles. Pero de todas maneras eso, pues, pone sobre el escritorio el tema que a mí me gustaría que Alfredo abordara, porque el asunto de que lo pueda salvar si es que lo salva este jueves, no quiere decir que que el problema se haya resuelto, Alfredo. No, Evergrande no ha dado muchos detalles, no ha sido tan abierto como se esperaba. Sí es una compañía muy grande que maneja muchos activos en el mercado inmobiliar en China. Recuerdenme, lo que a mí me ha molestado un poco es que lo han comparado mucho con el problema que tuvo Liman en el 2008 con la crisis de Estados Unidos. Debemos separar bastante la economía china, las leyes en China con la economía americana y las leyes en Estados Unidos. Recordemos que entre otras cosas, entre otros problemas que tuvo Estados Unidos cuando empezaba a desinfrarse la economía en el 2008, es que hasta a las prostitutas, lo digo con todo respeto, hasta a las prostitutas les habían dado créditos hipotecarios. Entonces, todo ese tipo de personas que no tenía ingresos constantes, empezaban a tronar. O sea, tanto ellas como gentes que no tenían empleos fijos. Sí. Y tenían créditos pues de casa de 250 mil dólares. Entonces, no creo que sea el caso de la economía china. Entonces, también por eso solamente fue un día en que los mercados reaccionaron negativamente el día lunes, pero ayer de alguna manera hubo cierta recuperación, esperando noticias de ver grande. Y también es muy importante mencionar que los traders chinos son de los más duros, de los más difíciles y si hay una situación de venta, se van a vender más allá de lo que tenían que venderse. Entonces, todas estas constantes hay que tomarlas en cuenta. O sea, el mercado americano es más sólido, no se va a ir con una compilación de esa manera, etcétera. O sea, hay que tomar muchas cosas. Me molesta mucho que lo comparen con Lima porque no es la misma situación, Eduardo. Sí, ahorita te voy a preguntar, ¿tú has negociado con traders chinos? Sí, o sea, los traders chinos son de los más duros. O sea, yo creo que... ¿Son rudos? ¿Son rudos? Son muy rudos. Son muy rudos. Los brasileños yo diría que son agresivos, pero los chinos son muy rudos y si hay una propiedad de venta, se van a vender todos más allá de lo que deberían haberse vendido. ¿Tú has tratado con chinos, Ernesto? Sí. ¿Y también rudos? ¿Coincides en que son rudos? Sí, sí, sí. Además, pues, sí tienen mucho dinero. Bueno, sí. Son grandotes. Por eso se pensaba que el gobierno chino le iba a entrar, ¿no? Mira, sí, lo que estamos viendo ahorita es un anuncio de que esta Evergrande, la principal financiera hipotecaria privada china, que es la que está, digamos, en problemas financieros, está llegando a un arreglo, a un acuerdo de el pago de interés que tiene que hacer el jueves. Sí. Parcial. Me parece que es parcial, ¿no? Hoy, que hoy debió haber hecho. Hoy. Y es por treinta y tantos millones cuando lo que necesita pagar es ochenta y tantos. Correcto. Este, ochenta y tres mil millones, perdón, no, no treinta, ochenta y tres mil millones de dólares, o sea, cantidad es muy, muy importante. El Banco Popular de China tiene reservas internacionales por tres billones de dólares. Serían trillones para nosotros. Trillones en inglés. Para nosotros es billones. Son millones de millones. Y, pues, no le conviene al gobierno de China que un problema de una de las financieras se contagie, hipotecarias, se contagie a las otras. Llevamos ya como cuatro o cinco años escuchando que hay un problema de una burbuja de crédito y de precios en el mercado inmobiliario de China. Y es la banca paralela, ¿no? En China nada más está la banca oficial del gobierno y estas financieras paralelas, hipotecarias. Entonces, pues, hay mucho temor de que se pueda contagiar el problema de un default en la más grande y que termine pegándole a todas, porque se va a cerrar el crédito o las fuentes de fondeo para todas esas. Entonces, el gobierno tendría que actuar y no está actuando, ¿eh? No está actuando. Correcto. Hay que poner también en el análisis, complementando a lo que dice Alfredo, que no hubo el incremento de tasas que se dio en Estados Unidos hace ocho años, ¿no? Hace ocho años, perdón, hace doce años, en 2008, ¿no? La tasa estaba, llegó a estar al uno por ciento la tasa de la FED y de repente la habían mandado al cinco veinticinco, ¿no? Y con esos créditos que tomaron las personas, pues, de repente ya no podían pagar los intereses. Aquí no ha habido tampoco ese incremento de tasas, pero las tasas son arriba de cinco, o sea, son altas tasas. Y, digamos, aunque no le conviene al gobierno chino, lo que hay que poner en la mesa es que no a todos los empresarios chinos lo soporta el gobierno chino, Xi Jinping, por ejemplo, al dueño de Alibaba. Sí. Como que de repente cayó de la gracia del gobierno y pues ya no lo apoyan tanto, ¿no? Pues quizás aquí también hay algo de eso que puede estar sucediendo. Entonces, aunque hay un anuncio de que se arregló por lo pronto el no pago de parte de lo que se debería de pagar, de todos modos, a final del mes se tiene que hacer otro pago, esta financiera Evergrande, Evergrande, son más de 110 mil, 120 mil millones de dólares que se necesitan en total. Yo todavía no veo claro que se vayan a conseguir. Bueno, este, oye, ¿no? El presidente chino no ha acusado a los empresarios de ser neoliberales? No creo. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Bueno, tenemos que ir a una pausa, ¿no? Y regresamos a tratar el asunto de la FED y el gas. El gas en Checo complica las cosas en México por el gas. Economía de Frente. Regresamos. Economía de Frente. Continuamos. Entonces, en este contexto, hoy jueves, la FED determinó si incrementaba o no incrementaba, o incrementa. No, pues que ya a la hora que está pasando este programa ya o incrementó o no incrementó. Pero nosotros no tenemos la bola de cristal, ¿no? Se nos descompuso, entonces lo mandamos a arreglar. Entonces, no sabemos a estas alturas si incrementó o no incrementó. Lo más lógico es que haya incrementado. 99% de probabilidad. No. Que no. A ver, hay dos partes del anuncio, ¿no? Que son relevantes. Que no conocemos hoy, pero no lo podemos imaginar. A ver si Alfredo está de acuerdo. Uno es si da alguna señal de que va a empezar a cerrar la llave de la creación de dinero. Sí. Que le llaman el, si ahí viene o no, ahí viene el typering. Typering es que le empiece a cerrar la llave para que no haya más creación de dinero. El gobierno de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, desde que arrancó la pandemia, está creando dólares por 120 mil millones de dólares mensuales. A ese ritmo. A través de compras de bonos que hace el Banco Central a los bancos de las instituciones. Entonces, se espera, y es lo lógico, que algún día, en el futuro, pues diga, oye, ya no vamos a comprar 120, ahora vamos a comprar 100 mil millones, ahora vamos a comprar 80 mil millones. Y así se va a ir gradualmente, cerrándole la llave a la creación de dinero. Sigue creando dinero, pero cada vez menos. Esa es una parte que hoy, miércoles, no conocemos si hay algún indicio que cambie las cosas sobre si va a adelantar o no este typering. La segunda es si mueve la tasa o no. Bueno, la enlaza de la tasa no se ve claro, sino hasta por ahí del 23, del 2023. No sé qué opina, Alfredo. El mercado en general, un 75-80% está esperando que en noviembre se ve el typering, pero no antes de noviembre. Ya hay un consenso por lo que estuve escuchando en Bloomberg el día de ayer. Y hasta de tasas no creo que se dé todavía, puesto que la cuestión del empleo no está en niveles que la FED espera. Recordemos que este es un punto medular para que empiece a tomar otros tipos de acciones la FED. Entonces, y también el crecimiento y todo lo que va a ser la cuestión de infraestructura del nuevo proyecto, los trillones, etc. Pero creo que por ahora no debería haber mucho cambio, septiembre, octubre. Pero en noviembre podríamos ver ya algún cambio por parte de la FED, Ernesto. Ajá. Así es, que le baje el ritmo, ¿no? De 120 a 100 mil. Le baje el ritmo, correcto. A partir de noviembre. La OCDE, que bueno, pues finalmente no es el Fondo Monetario Internacional, pero la OCDE, que tiene un peso importante, acaba de hacer un ajuste a la estimación inicialmente con respecto al estudio anterior. Estaba en 6.9% la economía estadounidense para este año 2021 y lo bajó a 6. O sea, eso es casi un punto porcentual de ajuste, Ernesto. Así es. ¿Qué variables son las relevantes? El crecimiento, el empleo, que ya lo mencionó Alfredo, y la inflación. Entonces, en cuanto a crecimiento, sí, respecto de lo que se estaba pensando que podía crecer Estados Unidos hace dos meses. Primero, a finales del año pasado se pensaba que iba a crecer 3. Luego se vio que podía crecer cerca del 7, 6 y medio, 7. Y ahora están reduciéndose de nuevo los pronósticos hacia el 6. ¿Y eso por qué? Pues porque hay una crisis de suministro de insumos a nivel global en distintos sectores. Como los microchips en los automóviles, o la madera en las casas, en las casas americanas que se construyen en base de madera, o el PVC, o el aluminio, o el cobre, etcétera, etcétera. Entonces, eso está generando, y la tercera ola de la pandemia, que se frena un poco ese ritmo de recuperación económica. La inflación, pues el último dato de Estados Unidos bajó del 5.4 al 5.3, inflación últimos 12 meses. Uy, pero es una décima. Aunque la inflación al productor está al 8.3. Ahí está la presión. El máximo tolerable para la reserva federal, supone la meta, es 2%. Está 8.3. El productor está diciendo que hay una presión inflacionaria para adelante muy, muy fuerte. Se puede moderar si hay menos crecimiento. Oye, nos puede, perdóname que te interrumpa, nos puede afectar, nos puede afectar esa presión inflacionaria que tiene la economía estadounidense, ¿nos puede ocasionar algún problema para nuestra inflación? La tenemos reflejada como espejo, así. O sea, sí. Sí, total, absolutamente. Y ahorita vamos a hablar del gas y del petróleo. El intercambio comercial. Así es. Y la tercera parte es el empleo. El empleo todavía, todavía el empleo anda muy, la tasa de desempleo todavía anda muy arriba del mínimo que se logró poco antes de que empezara la pandemia. ¿3.4? Por ahí 3.5, 3.4. Y eso se considera pleno empleo. Ahorita andamos, todavía acercarnos al 6. Entonces, esa tasa de desempleo todavía alta. Se ha habido recuperación de empleo porque todavía está, todavía hay muchos desempleados. Y esto también tiene que ver con que, pues, el gobierno les manda cheques a todo mundo y está recibiendo nobles... A nosotros no, a nosotros no. No, no estoy hablando de Mr. Biden. Les manda cheques por el seguro de desempleo y luego les manda cheques por su programa fiscal. Y entonces, la gente dice, pero ¿para qué voy a buscar trabajo? Si así gano más, se adote en la casa. Sí, por supuesto. Entonces, esto ya se va a acabar. ¿No les dan dinero para sembrar árboles allá? No. Ni a los ninis tampoco. Ni tampoco. A todos les dan. Pues que les dé una ayudadita a nuestro gobierno mexicano. Trabajes o no trabajes. Bueno. Bueno, pues entonces, eso ya se va a acabar. Esta situación ha generado escasez de mano de obra. La gente no está buscando trabajo. Todos los horarios han subido. Se va a mover. Bien. Bueno, digamos, no veo que sea necesario que la Reducción Federal cambie hasta ahora sus expectativas de qué va a hacer con la política monetaria en el futuro. Bueno, vamos a una pausa, ¿no? Ah, ok. Y le entramos al gas. Economía de Frente. Regresamos. Economía de Frente. Continuamos. A ver. A ver, Ernesto. ¿Cuál es la bronca con el gas? Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que todo está dependiendo de precios internacionales también. Y el hecho de haber puesto ahí una empresa por parte del gobierno para tratar de regular el mercado, pues no va porque el mercado se mueve globalmente. No por México solamente, ¿no? Claro. Importamos el 83% del consumo de gas. Lo importamos. 85% aproximadamente. Casi todo de la cuenca de Eagle Ford. Donde los americanos invirtieron muy fuerte en lo que se llama hidrocarburos Shell o de lutita, decimos en castellano. Y pues ha habido un boom allá. Se producen más de 2 millones de barriles diarios, más que México, nada más en esa cuenca. Y también muchísimo gas. Entonces, de ahí importamos el gas. Entonces, de ahí importamos el gas. Fue tal la sobreproducción que el precio del gas llegó a estar abajo de los 2 dólares BTU. Un 80% estaba hace unos meses. Y ahorita, pues anda por ahí de los 5, 480, 520. Realmente, ha subido 170, 180% en unos cuantos meses. Por la misma recuperación económica tan fuerte en Estados Unidos. Y entonces, ahorita se complica más, pues porque ahorita tenemos la demanda de verano, del calorcito. Pero viene la demanda invernal. Ayer, ayer, sí. Ayer empezó el otoño, ¿eh? Sí, empieza el frío. Sube la demanda. Y añade la recuperación económica, aunque sea ligeramente menor. Se puede seguir subiendo. Entonces, aquí lo increíble, desde los gobiernos neoliberales, lo acuso. Llevamos ya varios años, o quizás décadas, haciendo un precio de cobertura del precio de venta, de exportación de nuestro crudo. Pero no hacemos operaciones de cobertura del precio de compra, de importación, ni de gasolinas, ni de gas natural. Tache para los gobiernos neoliberales. Y también para los... Y para la 4T. Sí, sí, sí. Para CFE, su problemón. CFE tiene ahora muchas plantas de ciclo combinado. Que utilizan, como principal fuente de energía, para producir energía eléctrica, gas. Y entonces, resulta que, por cada dólar y medio que sube el precio del gas, equivale a toda la nómina de CFE. ¡A su madre! Pues imagínate lo que es el incremento del costo de 1.80 a 5 dólares. Sí, sí, pues sí. Y entonces, aquí pues tiene el gobierno la política de no subir el precio de la energía, más allá de lo que suba la inflación. Está aplicando ya subsidios importantes a la gasolina. Pues tiene que incrementar los subsidios, pero es que no hay dinero. ¿De dónde van a sacar más dinero? Y entonces, le encajan el diente a los industriales. Porque hay tarifas diferenciadas. Una cosa es la tarifa para las familias, para las casas, y otra cosa es para los consumidores, para los industriales. Y entonces, esto se complica además porque, pues antes teníamos, en base a una reforma de energía, que en la constitución todavía está vigente, pues otros productores que metían a la red su energía, pues mucho más barata, más económica y ecológica. Y pues con el pensamiento de la 4T, pues hoy en día, pues no le están dando chance de meter energía a la red. Entonces, pues, Jaraquiri, triple. Claro. Entonces, eso va a complicar las finanzas públicas. Y la inflación en México. Y la inflación es otra. Porque le van a subir los costos a las empresas. Te lo puedo apostar. Crecimiento. O sea, va a tener crecimiento. O sea, algún sector muy pequeño de la población tendrá el beneficio del gas bienestar. Pero es muy, es ni pinta. Ni pinta. Pero como tú bien lo señalas, este aumento a las unidades energéticas del gas se lo van a pasar intacto al sector privado. Ahí no hay manera. Incluso a lo mejor hasta le encargan un poco más para que el subsidio que da al gas bienestar no pese tanto. Sí, sí, sí. Es una burbuja de inflación temporal. Durará estos meses, yo creo que de aquí a fin de año. Ayer salió la encuesta de Banamex entre analistas del sector privado y están esperando una inflación del 6.1 cuando los últimos datos de inflación en México están en 5.5. O sea, se anticipan presiones inflacionarias. De aquí al cierre del año, los analistas estamos viendo mayores presiones inflacionarias. ¿La ves complicada, Alfredo? Sí, por lo mismo que decimos. Lo que decía Ernesto, se les ha ido de las manos el precio. Le están cargando la mano a los industriales y no van a poder crecer. Los costos se le están subiendo demasiado. Menos empleos, menos ingresos, menos desarrollo en los municipios, etc. Entonces, sí hay, es una constraint, como se dice en inglés. Es algo que nos va a detener en crecimiento a nivel global. A ver, por último, pero en 20 segundos. El Reino Unido dejó filtrar la información de que le interesa anexarse al T-MEC. Ya presentó el primer ministro una propuesta formal de entrar al T-MEC y al acuerdo este progresista de la Alianza del Pacífico. El PP. Ah, la pregunta sería, ¿nos conviene o no nos conviene entre el Reino Unido? Mientras más comercio tengamos, mejor. Exacto. Pero si la alternativa sería, oye, mejor vamos a negociar México con el Reino Unido, un acuerdo, yo lo prefiero a que... Esté dentro. Esté dentro del T-MEC. No nos desplazaría. ¿Por qué lo van a privilegiar? Son brothers. De acuerdo. Son bien brothers, entonces lo van a privilegiar. Cumplimos. En contra, me parece. Totalmente de acuerdo. ¿No? Sí. ¿Tú también coincides, Alfredo? Sí, coincido con ese punto. Claro. Es mejor hacerlo lateral, no en conjunto con los... O sea, no tiene caso. Lo están haciendo así porque perdieron el tiempo con la pandemia y no hicieron esas negociaciones bilaterales previamente. Pues, este, desde aquí le podemos ir al Reino Unido, que lo vamos a pensar, ¿no? Hemos recibido su atento. No, que con gusto, ya. Vamos a empezar, pero bilateral, ¿no? Empecemos a bilaterar, a ver si nos entendemos. Y si nos entendemos, pues, ya evaluaremos, hacer una evaluación a ver si se porta bien, si lo recibimos en el T-MEC, ¿no? Porque las mesas están hechas para tres partes, no para cuatro. Sí. Así es. ¿No? Bueno. Muchas gracias, Alfredo. Como siempre, un placer platicar contigo. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Alfredo Ávila. Gracias, don Ernesto. Oye, imagínate que te compras un coche con el volante del otro lado. Sí. Ese es un buen argumento. ¿Sabe qué? Nosotros preferimos pasar, porque sabemos que ustedes tienen unos hábitos muy distintos y nos saldría muy caro acondicionar las carreteras y las calles. Todos tienen distinto y al revés estos británicos. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor el motor está chueco, está de cabeza. Es muy complicado, ¿no? Mejor la pensamos para otra ocasión, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Ernesto Fárez. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a usted que hace con su presencia posible este programa. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Aquí en el programa de frente. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!